Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy voy a compartir contigo esta lectura especial para esta luna llena en el signo de Sagitario Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Libra Que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios, pues hacéis que cada día todo esto sea posible Si acabas de llegar a mi canal, pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas Ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz Así que mi queridísimo Libra, millones de gracias de corazón Dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas Y es un poquito difícil pues que toda la lectura aplique para todos los Libra Pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para ti Que tus guías, tus ángeles y el universo pues quieren mostrarte Esta lectura es para Libra de Sol, Luna y Ascendente Por eso mi queridísimo Libra es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente Para así poder complementar esta Al igual que te invito a que veas el vídeo que he subido anexo a estas lecturas, a estos vídeos Porque ahí ya explico un poquito mejor de qué va a ir esta luna llena Y cómo podemos equilibrar o redirigir nuestra energía Tu energía hacia donde tú quieres llevarla Como podrás ver, para esta lectura solo voy a utilizar un tarot, dos oráculos Y no te pierdas el final del vídeo Donde sacaré un último consejo con los ángeles Ya barajando pues ha querido salir la carta de la torre Las lunas llenas recordemos que son finales Y esta carta, la carta de la torre, pues viene a traerte eso Te va a venir un final Un final pues que quizás tú ahora mismo no seas consciente de ello O no te lo esperas O a lo mejor ya ha venido a ti este final, ¿vale? Esta carta, la carta de la torre Te dice eso Que algo se derrumba para que vuelva a renacer Es como que va a haber Vas a vivir momentos en que todo se te va a venir abajo Esta carta es lo que tienes que alejar ¿Qué tienes que alejar? Pues fíjate, ya te lo va a alejar sí o sí de tu vida O sea, tienes que alejar esas rutinas Tienes que alejar esas pérdidas que hayas podido tener Quizás ese dolor, ¿vale? Que me viene Es como que es momento de cambios para ti Y te van a llegar Porque fíjate que nos ha salido a la primera la carta de la torre Y en la base, mira qué casualidad, nos sale la sota de oros Las sotas son personas jóvenes que están en nuestras vidas O que pueden aparecer en ellas Y estas sotas también son mensajeras Y esta sota maneja la energía de acuario Y te viene a traer un mensaje de prosperidad Un mensaje de seguridad financiera Una propuesta financiera Es muy probable que tengas que estudiar alguna oportunidad Que se te vaya a presentar Y que por eso ahora mismo Pues algo se te derrumba Quizás ese derrumbe Es que tú tenías unos planes hechos Y al hacerte esa oferta ¿Vale? Esa oferta que te va a aparecer en estos momentos Pues tengas que dejar atrás Todos esos planes que tú tenías Y aprovechar esa oportunidad que se te presenta Vamos a ver qué te está mostrando Qué te va a mostrar esta luna llena Una cartita para Libra, por favor Ahí está En la base se nos queda Expresa tu individualidad Y fíjate que tenemos una luna menguando ¿Vale? Y te dicen Deja que brille tu verdadero yo Porque eres extraordinaria O extraordinario Deja que brille tu yo ¿Vale? Mi queridísimo Libra ¿Qué te está diciendo? Que sí Que tienes que rehacerte Una revaluación de tu vida ¿Vale? A través de esa oferta financiera Porque nos han salido oros Y esa energía de tierra Tauro, Virgo y Capricornio O sea, estás muy preocupado O muy preocupada Por el tema terrenal Por el tema monetario Por el tema de trabajo Por el tema que te hace vivir el día a día ¿No? Por eso nos ha salido la torre Porque eso te va a venir así De repente Y vas a poner fin a esas rutinas Quizás a lo mejor no tienes trabajo Y ahora se te presenta Una nueva oportunidad de trabajo Que te va a llevar a una estabilidad Que tú estabas necesitando En estos momentos ¿Vale? Por eso te está diciendo Pues que ahora brilles Cuando eso se te plantee ¿No? Ese nuevo comienzo Brilla Con esos nuevos territorios Que te estaba diciendo antes Que nos invita a esta luna llena Esas nuevas situaciones Esos nuevos comienzos Esas nuevas aventuras Que Sagitario nos invita A que realicemos En esta luna llena Porque luego En la mesa se nos queda Haz algo de ejercicio Y te dicen Y te dicen Cuando tu cuerpo se fortalece Empiezas a sentirte Más fuerte En todos los sentidos Bueno A lo mejor Ya haces ejercicio En el gimnasio Y si es así Enhorabuena Porque ya estás Reequilibrando Te estás volviendo A equilibrar Mi queridísimo Libra Pero si no haces ejercicio En el gimnasio O te es mucha pereza Realizarlo En un gimnasio ¿Vale? Pues hacer ejercicio Pues también es Andar por la naturaleza Que esta luna llena También nos invita a eso Andar Pasear Mientras que estás paseando También estás reconectando Con esa energía ¿Vale? Hacer Pues no sé Un poco de ejercicio Pero no así Tan bruscamente Como en un En un gimnasio Simplemente con pasear Ya estás moviendo Toda esa energía Todos esos músculos Y estás Redirigiendo La energía Hacia donde tú quieres Esto es lo que te está mostrando Esta luna llena Vamos a ver Qué te va a venir Después de esta luna llena Qué es lo que te vendrá después Una cartita para Libra Por favor Ahí está En la base Se nos queda El arcángel Uriel Y te dicen Clariconocimiento Permanece atento A los pensamientos Y a las ideas Que te llegan Pues se tratan De oraciones gozosas ¿Qué te va a venir después? Pues claro Al redirigir Esa Mira ahí está El El arco iris Lo tiene detrás ¿Qué te quiere decir El arcángel Uriel? Pues efectivamente Que si tú Rediriges Esa energía Que pones fin A esas rutinas Que poner fin A esas rutinas También es hacer Algo de ejercicio Para poder Sentirte tú Mucho mejor Y fortalecerte Como persona Y fortalecer Pues toda esa Pues hacer que la energía Fluya a través del cuerpo ¿Vale? ¿Qué te está diciendo? Pues que hagas caso A esos pensamientos Y a esas ideas Que te puedan venir Después de esta luna llena Porque la reflexión Es en la luna menguante Para ir hacia esa luna nueva Donde plantar Esa semilla Por eso en esta luna menguante Te está diciendo Que dejes que brille Tu verdadero Yo Tu verdadero interior Tu verdadero Lo que tú quieres ¿Vale? Con esa oferta Quizás pues tendrás Que revaluarla Redirigir Hacia esa necesidad De cambio Que necesitas ¿Vale? Porque esta carta También te trae Revelaciones Mi queridísimo Libra Porque luego Porque luego En la mesa Se nos queda El arcángel Jeremiel Y fíjate Como está Ahí Como un ave fénix Y te dice Lo peor Ha quedado atrás Y ya Ha superado Todos los Obstáculos Efectivamente Porque esta carta Que viene Es lo que te vendrá Después De esta luna llena O sea Te están confirmando Que si tú Haces todo ese trabajo Si tú miras Qué es lo que tú quieres Revalúas esa oferta Que te van a dar Y si la vas a aprovechar O si te interesa O si no te interesa Con ese mensaje Que nos trae La sota de oros Pues vas a superar Todas esas dificultades Y que las vas a dejar atrás Pero tienes que hacer caso A esos pensamientos Y a esas ideas Que te puedan venir Para poder Pues resurgir Como un ave fénix Como está aquí El arcángel Jeremiel Vamos a ver Qué último consejo Te quieren dar Para esta luna Esta luna Que te invita A abrirte A territorios desconocidos A descubrir Nuevas cosas En ti Mi queridísimo Libra A descubrir Pues quizás Que eras capaz De llevar Un negocio a cabo Y sacar provecho De él Una cartita Para Libra Por favor Ahí está En la base Fíjate Se nos queda La carta De inspiración Y fíjate Porque es que El arcángel Uriel Ya te lo estaba diciendo Una idea nueva Emerge Del interior De tu corazón En un dulce susurro Escúchala Y actúa Sigue la inspiración Que te llega De arriba O sea Por doble partida Tus ángeles Ya te están Aconsejando Pues que tienes Que escuchar A tu corazón Que te va a venir Esa inspiración Y que tienes Y que tienes Que escucharla Para poder Llevar a cabo Pues toda Ese proyecto Que tienes Entre manos Ese proyecto De prosperidad Ese proyecto Que a lo mejor Ahora en esta luna llena Pues se te abra Y se te venga Esa idea Y digas Pues mira Sí Me merece la pena Ese descubrir Ese proyecto Que te va a llevar A esa abundancia Y a esos Superar esos obstáculos Y a ese fin De las rutinas Que te hayas podido Ver envuelto Esa revelación Porque luego En la mesa Se nos queda La carta De determinación Y te dicen Determinación Perseverancia Y paciencia Son las claves De un resultado Positivo Fíjate que te están Dando las claves Mi queridísimo Libra O sea Te están diciendo Que tienes que tomar Determinación Que tienes que ser Perseverante Pero sobre todo Tienes que tener Paciencia Paciencia Tomar distancia ¿Vale? Mirar las cosas Reflexionar Para que te venga Toda esa inspiración Y ver que eres capaz De volver a redirigir La energía Hacia donde tú quieres Hacia ese nuevo proyecto Hacia esa nueva vida Hacia esa nueva prosperidad Hacia esa nueva paz financiera Hacia esa nueva estabilidad Con esa revelación Y ese cambio súbito Que nos traía La carta de la torre Así que Muchísimas gracias Mi queridísimo Libra Por acompañarme Un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían decirte Para esta luna llena En el signo de Sagitario Que por un lado Te está diciendo Que tienes que Que es lo que tienes Que alejar de ti Que es ese fin De las rutinas No tienes que poner fin A esas rutinas Y empezar a empezar Y empezar a resurgir Sentirte mejor contigo Y descubrirás Y descubrirás A estas lecturas Que todo llegue a ti Que todo llegue a ti Mi queridísimo Libra Que pases una feliz luna llena Nos vemos muy pronto No 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 Gracias.